Descierta la mañana con su canto enamorado La polita más... Paraísa música Parece la banda, ¿no? Martín, ¿qué hora está acá? Dormía con los francés y se va a ver que adelantamos, por favor Ese Sofía está ensayando aquí en casa Están en tu posición por calma No, para Alemán, para, para ¿Cómo para? ¿Para qué? Sí, para un cachito porque vos le vas a gritar Pobre Sofía Y está ensayando Dejarla, no es para tanto ¿Cómo no es para tanto que me pregunta? Está ensayando en mi casa Y que a ver si yo tengo ganas o no Pero escúchame una cosa Vos le vas a gritar Ella es muy tímida La vas a inhibir No, es cualquier cosa menos tímida Cualquier cosa Además, es que... Escucha ese timbre No, no, para Aquí está nadie Vamos a tomar un café No quiero tomar un café Quiero estar acá en mi casa Mirá si yo me tengo que ir de mi casa Porque la señorita está ensayando Pero por favor ¡No vamos, niño! ¡Me duele! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? Me bajaron una puntada en el estómago Me bajaron una puntada acá abajo ¡Ferito! ¡No! ¡Ay! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Ferito! ¡Ferito! ¡Ay! ¡Me duele, Fere! Bueno, 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 bueno ¡Ay! ¡Me duele, Fere! ¡Me duele, Fere! Tranquilo Ayúdenme, por favor Matías, se siente mal ¡Ay, Fere, Rico! ¡Me da un... ¡Un infarto al mío! ¡Carajo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Recostate, recostate ¡Eítame! ¡Espacio, despacio, despacio! ¡Espacio, despacio! ¡Espacio, despacio! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se van a puntar en el estómago Dale, vámonos ¿Qué vamos a dar acá? No, chicos, no te pierdes al baño Tomá, no te van a tener... Esos apendicitis, es apendicitis No, esto es un retorcijón ¿Entiendes? Eh, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que ponerle un enema ¡No! ¿Qué enema? No, 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 no ¿Qué enema? ¿Qué enema? Voy a llamar al médico No, ¿qué médico? Estoy mejor, ya estoy... ¡Vení, vamos a... Tengo un tiempo para jugar a la cama ¡No, qué cama, qué cama, nena! ¿Qué te pasa? ¿La cama? ¡Pero no, no, no! ¡Se siente más! Greta, por favor, ¿nos ayudas? ¿A espantar bandatas de bandas de pichonos? ¿Bandatas? No, que los chicos están dando vueltas por acá Y es muy tarde, les voy a decir que se vayan a dormir ¡Muy bien! Pero qué inteligente que sos No, 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 yo voy a buscar al médico ¡No, qué médico! Sí, hay que llamar al médico ¡Ah! 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 Y acaba de ser el provechito mudo Es el eructito sordo que le dicen... Ah, sí, está alivio Tiene un olor horrible, pero es porque se siente más pobre Sí ¿No? Sí ¿Los viste? No, yo no sé No, por favor, ¿dónde se va? Cuando le encuentre a la estúpida monoleurona de Sofía Te juro, por Dios, que la mato Bueno, tranquilízate, sigamos buscando ¿A dónde? ¿Nos vamos a buscar, Pedro? ¿Qué le voy a decir a Federico? ¡Ey, perdí a los chicos! Por favor, ayúdame a buscar Vamos, sigamos buscando ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Están ahí? ¡Canguro! ¿Cómo andás? ¿Qué hacés, loco? ¿Te estás esperando, loco? Para que le pase la franera a los dictos, ¿eh? ¿Qué te pasa, mamá? ¡Uy, qué empezado que estás de pie! ¡Mirá quién llegó! A ver... Escuchame, cangurito Tengo un dato para pasarte, ¿eh? Te va a interesar mucho ¿Qué pasa? A ver, piña acá adentro Buenísimo, ¿qué querés? Bajá un cambio, escúchame a mí Tengo un laburo para vos, muy copado Un laburo de mucha guita Ojo Vamos, mitad y mitad Y de esto, ni una palabra, Julián ¿Escuchaste? ¡Ajá, ajá! ¡Qué bonito, eh! La acabo de ver a la bruja chica Muy abrazadita con el chofer Hay que novedad Ellos siempre se agarran cuando pueden ¿Ah, sí? Las están buscando, ¿eh? ¿A vos? ¿A Roberta? Sí, sí Así que vamos, váyanse No, te queremos ayudar a limpiar Mirá, mirá el desastre, chichín Vos te quedás tranquilo No te preocupes que eso lo limpio ¿Yo quién invito? Yo, y me la banco Váyanse ya Vamos, chicos Está Roberta en la peluquería Y apúrense porque me debe estar haciendo un desastre Ella está loca con el secador Siempre está con el secador ¿Por qué te ves esta foto de Malala toda arrugada? Ah, vos no sabés lo que me pasó Mira Cuando se fue mi nene a la mansión Me dio tanta bronca Que agarré las fotos y la arrugué toda ¡Qué magia! El nene vino de nuevo a mi casa Está todo bien ya ¿Y por qué se pelean tanto por algún hombre? Y obvio, nene ¿Por qué otra cosa se pelean las mujeres a muerte? Bueno Los chicos No se tienen que meter en estos temas Ni hacer estas preguntas ¿Por qué estas cosas, mis amores? Son para gente grande, no para ustedes Así que la cortamos acá Vamos, vamos Que la bruja chica los está buscando Y sabés la bronca que tiene de la bronca Se le va a volar la cola de caballo Se le va a petrificar Chao, mis amores Sí, la campera Cuando quieran, vienen, eh Yo los espero Chao Los quiero mucho Les hago torta de chocolate Martín, ¿no se habrá visto Clara cuando subimos? No, no, si estaba recopada con el tema de la banda, no creo ¿Sabés qué? Me encanta que hayas pintado mi nombre en el placar Es una manera de estar juntos, ¿no? Sí, qué dejo, pero A mí no me ha sido eso, mi amor Yo quiero que Estemos mucho más tiempo juntos No solo eso Martín, nos vamos a ver siempre Te juro que Me voy a escapar todos los días de mi casa para verte a vos Pero con unas condiciones No me tiene que ver ni Ni Clara ni mi mamá porque Me matan Sí, la verdad yo no sé por qué Clara es tan buchona Por ejemplo, acá Si Tomás le manda una macana Todos lo cubrimos No sé qué le pasa Martín, Clara es una bruja Nunca podés confiar en ella porque Siempre te termina traicionando Es una amarga resentida Parece que Que nunca hubiese sido chica Por eso la se la había imposible a los demás Bueno, bueno chicos, apuremos, ¿no? Porque al fin le está saliendo humo por las arenas, ¿no? ¿Qué tiene? No estaría nada mal que 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 esa bruja se pegue flor de julepe Porque no perdió, ¿no? Estaría bueno Sí Sí, sí, es verdad Bueno, vamos a ver Decía verdad O guardar secreta en el fondo del corazón Esa Sea La cuestión Mi cara era mucho floriciente y pichorros Pero a mí no podía ser cómplice de semejante crimen contra la Federica ¿De qué hablabas? Crimen es que dejes servir esa agua para el té Por favor, ¿qué le estás contando tus penas a la pava? No, 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 no está hablando sola Pasa que incontinente de cabeza escupió palabras sola, ¿entendés? No Ya, mi, 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 mi querida, mi querida está callada Pero incontinente empieza a halagar palabrotas sin permiso Eso decía el pichonólogo Inconsciente, sí Sí, inconsciente, yo te entiendo, te entiendo Por favor, preparale otro té nuevo a Matías, ¿puede ser? Y ya, 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 inmediatamente tirar agua hervida Y poner otra nevaja Federica Y hacer que mi querida pregunta algo ¿Usted qué, qué opinas sobre Floricienta y su bandada? Son simpáticos, ¿no? ¿Ah? Sí Simpáticos De todas maneras no me gustaría estar en los zapatos de los padres de esos chicos Porque, no sé, me parece lamentable que integren grupitos de Morondanga Que nunca van a llegar a nada Ya, 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 ya Esos grupos de Mondongo realmente perder tiempo sin sentido Yo estoy de acuerdo, sí Greti, ¿te ayudo con el té? El flor, el flor, el flor Permiso ¡Ay! Está un poquitito distraída Cuando esté listo el té, me lo descansan, por favor, gracias Ya, ya, enseguida Así que me quema todo Cuidado, Greti ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Alguna de hacerte lavo la cabeza? Mira, mi tener que lavar cabeza con la bambina para limpiar conciencia sucio ¿Qué? Yo quiero decir algo a usted Mi querer es mucho, Floriciente Usted sabe Y chichanos también Pero Ondro y Debea Ser primero en vida de Greta Greta, hoy tenés la lengua más enroscada que el pelo de la mañana No entiendo qué querés decir Pronto va a saber de qué está hablando Como no lo podía parar, de ninguna manera inventé el tema del dolor de la panza y demás Qué grande, este es un fenómeno, siempre nos salva Ahora, por suerte Fede se la tragó, porque si no, no sé qué hacer Matías ¿Estás bien? Matías, ¿cómo seguís? Ay, mejor Bueno, ahora te van a tener un té, ¿sabés? Yo te lo traigo Ponete cómodo Che, 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 perdón No, pero ¿por qué no respetás la casa de la familia? ¿Qué? ¿Qué te metés? No, ¿qué te metés? Nada Tienes razón ¿Cómo me dejaste salir con facha? ¿No te arrepentís? Mirá, Maya Que yo haya preferido que vos salgas con facha para que no te vayas de esta casa es una cosa Pero yo no me olvido que vos tenés 15 y él tiene 25 No, ni siquiera tiene 15, todavía no los cumplió Tienes razón Así que los arrumacos y los muñitos los dejan para otro momento Cuando no nos vea No, Che, ¿qué pasa? ¿Te duele mucho la panza? ¿Yo sabés qué? Ya me haría un médico, Fede, porque tiene una carita, pobrecito Mirá si le agarra los cólicos renales de hace dos años, pobrecito No, porque no son los riñones, es la panza Bueno, pero parece un acto reflejo, un dolor reflejo, ¿tú sabés? No, no tengo reflejo, no, no tengo nada Que te mejores, ¿eh? Clara, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras, Clara? Tan mala soy, Nico Facha, no puedo creer cómo vas a ser Si se ha salido, que se me arme en casa Güey, está bien, perdón Estoy tratando de que crean que somos novios en serio, Che Ah, sí, tenés razón, perdóname Vos me ayudás, yo te trato así, perdóname No sé, estoy como loca, no sé qué me pasó No, yo me fui un poco de tema también, ahí en medio de la sala Che, ¿ya sabe todo esto que me estás ayudando? ¿Quién? ¿Cómo quedan? ¿Tu novia, Nelly? ¿Cómo se llamaba? Eh... Carolina ¿No me habías dicho Karina? Karina Carolina Salina se llama Aquí familia, no sabés lo que él... Yo te hago una pregunta Vos te vas a quedar mucho más tiempo acá Te vas a quedar vivís ¿Qué artigos que sos, flaco? Estoy despidiéndome de mi novio, ni siquiera puedo hacer eso Chao No me habías que la fuiste a buscar para que entieras Y, pero si no era larga esa, no se va más Entonces, me pareció lo correcto Bueno, bien Al final terminás siendo más cuida vos que yo ¿Cómo me pediste que la cuide? Yo la cuido, eh? No, está bien, te agradezco mucho La verdad es que no sé qué harías Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿De qué? Ah, de acá ¿Cómo de qué? ¿Se llama Tutel? Acá tenés su té Ay, de ti ¿Se ve a ser? Muchas gracias Franco quería traer a usted el té, pero quería desbancarme a mí, yo no permitía ¿Querés azúcar? No, no le pongo azúcar Bien ¿Jer Federica? Tomate eso, sí Atender bien porque tiene que hablar de algo grave con usted ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Ser un problema mucho importante Tratarse de Floricienta y su bandada Todos juntos vamos ya a bailar con este compás Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando flor y se descansa, comienza la danza Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Hey, derecha Un, dos, un, dos, tres Venea Un, dos, un, dos, tres Bam, bam, bam Un, dos, tres Uh, ah, oh Un, dos, tres Y izquierda Un, dos, tres Un, dos, tres Mam, bam Un, dos, tres Mam, bam A ver, Greta, ¿qué me tenés que decir de esta bandita? ¿Qué es lo que me tenés que decir? ¿Qué creen? Que le encantó, que te encantó, que te encantó, ¿no, Gretis? No, 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 me no cantar, me gritar cuando yo vea esta Bueno, sí, yo, 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 yo cantar y bailar cuando, porque me dejas llevar Claro En un momento, sí, eso sí Yo cada día te entiendo menos Está bien, yo decir claramente Cuando a mí venía de calle, encontraba a Pichono, Nicolás, Maya y Floricienta Acreditándole a Sofía porque había traído a esos piojosos en la allá de adentro Pero no son tus amigos Claro, pero son piojosos también No, 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 piojosos no tenés nada que ver Acá lo que tenés que ver es que Nicolás, Maya y Floricienta se infectaron ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, voy a llamar al médico, voy a llamarme ¡No, pero no! ¡Vaya! 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 ¡No, pero no! ¡No puedo hacerme cargo de eso ahora! ¡Mira cómo está Matías! Rita, ¿qué? Si no te paraban, Matías, que ibas a escupir toda la verdad el freezer Yo solamente decía lo que sabía de Floricienta y de Pichonos Ni no escupía, ni freezer, ni heladera, ni nada Vos dijiste que a vos te pasaban cosas con la música No nos podés mandar al frente hacia los chicos Que te gustaba, dijiste, ¿o no? Sí, ya, ya, pero vino a poder perdonar a mí misma esta debilidad Porque me tenía que cumplir con juramento de ver institocrático ¿Qué juramento, Rita? Bueno, cuando me recibía de institutriz profesional en Dusseldorf Me juraba que nunca ocultaba travesuras chicos en contra de intereses padres Y me fallaba Y si no, el título perdía Lindo juramento buchón te mandaste, ¿eh? De cualquier forma, Federico no es el padre de los chicos Es el hermano Claro, y además nosotros acá No estamos en Dusseldorf Estamos en la Argentina Y las cosas son muy distintas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Para ser que no correr acá esta ley que no tiene ningún fundamento? Lo contrario, es totalmente al revés Acá, si vos sos institutriz profesional Y buchoneas a un chico ¿Qué pasa? Va a presionar Yo te lo digo porque a mí me pasó, lo sufrí mucho Pero ese mal Ya está, ya está Me tenés que aprender de juventud Sí, sí, gracias, muchas gracias No, de nada, Greti Pero lo mejor es que vos no digas nada Porque de verdad ¿Vos por qué te pensás que yo los curro tanto a los chicos? ¿Por qué? Pero no hay presa otra vez Fue muy feo para mí Bueno, eso A mí me costaron años de terapia superar eso Tienes razón, tienes razón ¿Entendés? Así que no digas nada, Gretita, ¿eh? No digas nada Ya, mira el médico, ya está ¿Qué médico? El médico ¡El médico, el médico, el médico! ¡Ay, ay, ay! Dios mío, hombre, se nos va, se nos va Ya tenés la entrada principal Ya En esta escalera subís al cuarto Sí, la guijita ¿Dónde está? La guijita, la guijita ¿Dónde está? Acá te choreas un cenicero Y ponele que te estás choreando 3 millones de dólares Eh, para tanto, ¿eh? Bueno, pero igual yo quiero cash ¿Dónde vas a estar? ¿Afuera? ¿Aferámosme dónde? Los canguritos, olvídate de mí Yo no puedo estar ni dos cuadras a la redonda, más o menos Estos pibes ya me tienen re fichada a mí No va Ni otra A mí, cuando se entera de esto, Julián Y me rompe la gente Está bien Che, Che, ¿en qué andas? ¿Por qué no me ayudan? Eh, sigue, ahí va Vale ¿Qué pasó acá? Es un lío todo esto ¿Te parece? No rompá, nena No, no rompo, nene ¿La viste aclará? No No había nadie Ay, querida, por favor, no viste a la... ¡Pero maleducada! Chicos, chicos, por favor, no vieron a los chiquititos ¿A los del otro vez? Sí No, no lo vimos No No Dios mío, por favor, concéntrate, Delfina Concéntrate, porque si no Sos vos la que está en problemas Ay, no, por Dios Sí Paz dijo que yo era una vieja resentida Y que lo único que hago es hacer en la vida imposible Eh, Paz es una nena, Clara Una nena Las nenas dicen cosas de nenas ¿Entendés? No, no entendés Porque algo de razón Ella tiene, Nico A veces hasta yo me asombro de lo que soy capaz de hacer, ¿entendés? Yo antes no era así ¿Por qué soy así ahora? Porque todos tenemos un monstruo adentro, ¿entendés? O sea, la envidia y los celos hacen que nos convirtamos en las peores personas del mundo Aunque no queramos ¿Que a vos también te pasa? Sí Con Franco me pasa Con Franco A veces me gustaría arruinarle un poco esa cara perfecta que tiene, ¿entendés? Para que le vaya mal en algo, por lo menos en algo Que sufra en carne propia como sufro yo No, no te quedes aquí No, no te quedes aquí Lo lamento, Juan ¡Ay, tú que ingresa, cagretita! Ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa Ah, 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 mordé Ya está, espérate un poquito que limpia con alcohol Parate para no, que infecta, herida Quedate tranquilo porque el médico dijo que no eran cónicos, yo descartaba ¿Por qué me dieron inyección? Por prevención, porque es un dilatador, por si llegas a tener una pierna en el riñón Me dieron a ti con el cuello ¿Qué? No, que digo que no sabes cómo me duele el tratamiento este preventivo Quedate ahí que el médico te dio reposo, no se ayunó ¡Dos, dos, dos! Sentate ahí, no se ayunó Ay, pichoncito Me acabo de cruzar con el médico, me dijo que estás enfermito ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, ya me siento mucho mejor, Maral, gracias ¿Vos podés creer que con esa cara no le pasa nada? Escuchame, yo me tengo que ir a trabajar a la oficina, por favor, Maral Te pido cuidarlo, dale todo lo que necesites No, yo voy con vos, Fede No, mi vida, yo no me quiero mover de aquí ¿Vos estás mal? Ni un minuto ¿Un tecito de matute? No queremos ningún tecito porque no necesitamos tecito Cuando necesitemos tecito te llamamos Vos no vengas para nada, no queremos tecito Greta ¿Vos me querías contar algo respecto de la banda? Ah, ya, me querías decir que me arrepentía muchísimo de dar permiso a bandada Sin permiso expresa suya, escrita Ya, tranquilo, no, está todo bien, está todo bien, no hay ningún problema Yo me hago el duro para que no se me suban a la cabeza Si no se me suban a la cabeza Yo sabía que no se me suban a la cabeza Si, ya sé Pero, ven O sea, es que me reconforta, me hace sentir bien ¿Qué? Sofía, bueno Dedicarse a esto, es como la revelación, además Y además, ¿sabés qué? No hay algo en el timbre de voz que tiene que me da como una Una paz Esa chica, Sofía, no le puede dar más a nadie Perdóname que te diga, pero hijo Hola, Lefi, ¿dónde estás? Acá, divirtiéndonos como locos con los chiquitos Sí, mi vida, para, para un poquito, para Chicos, paren, por favor, estoy hablando con ustedes Paren un poco Tranquilos, hola No, mi vida No, no, que vamos a jugar un poquito más tarde de lo previsto ¿Qué? Sí, aquí, aquí, no Que, bueno, no, no, si vos querés, vos lo llevas a mí mismo para casa ¿Querés a la mostrisa? A ver, para, para, hagamos esto, para que les pregunto Para, para que les pregunto Chicos, chicos, ¿quieren que volvamos a casa? ¡No! No, 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 no No, 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 no ¿Quién? No los puedo sacar de los juegos Dale, sí No, bueno, mi vida, avísenla, gripa, que no se preocupe, que vamos a llegar más tarde Chicos, por favor, bueno, chau, mi vida, que elijo, te dejo, chau Chao, su llova tşallah ¿Qué haces, Delfinita? ¿Qué querés, engañar a tu novio? Pero, por favor, ¿qué te metés a vos? ¿Qué te importa? ¿Quién es este? El grasa que salió con mi mamá. No, no, pará, pará. Tampoco te haga la nariz parada, nena, que por lo que veo, tampoco vos tenés un gusto muy finón y que digamos, ¿eh? Perdón, que no le mantenía. Por favor, Pedro, Pedro, por favor, no te vas a poner a discutir con este. ¿Sabés lo que va a durar este pedazo de grasa en mi familia? Por favor. ¿Sí? ¿Y quién me va a echar? ¿Vos? No, ay, por Dios, qué bien que hablás. No, te vas a ir solito, mi vida, cuando te enteres que mi mamá no tiene un peso. ¿Cómo que...? ¿Cómo que tu vieja no tiene un sope? Ay. Ay. Sorry, dije algo que no debía. Bueno, ya llegamos. Ahora explíqueme porque yo no entiendo nada. Ay, hombre, tenías que ser por lo lento. Escúchame, Tomás, el plan de que Delfina se ponga más loca de lo que está porque no nos encuentras, ¿entendés? Claro, claro. Entonces después vamos, le decimos a Fede, Delfina nos perdió, que se fue, que nos abandonó. No, no, no. Mirá, nosotros no tenemos que aparecer hasta que Delfina le vaya con lo grita de teatro a Fede que nos perdió. Y ahí Fede la va a reventar. Entonces hasta por ahí me hice casa con Delfina, chicos. Un problema. ¿Te ha llegado, Delfina? No, no me entiendo esto. No me haces la intención de nada. No estaba el auto. Vamos a esconderlo. Sí. ¿Será idea mía o ya escuchaba voz de que yo no se entiendo? ¿Pero qué le pasa? Cada día está peor usted. No me diga, ¿eh? Pero no me acaba de decir que los chicos salieron con Delfina que van a llegar tarde. Ay, ya tenés razón. Debe ser incontinente mío de la cabeza que no dejara en paz porque me hace mucha mala sangre con barbaridades que decía el chico. Pero ya lo digo, ya lo digo yo y lo dice todo el mundo. Desquiciada, desprejuiciada, cenil. Todo lo demás puede ser, pero cenil, su madrina. ¿Quién hizo esto con mi ropa? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Mirá, los revolucionan todo el galpón cuando vienen. Ahora me van a escuchar, te lo digo, ¿eh? ¿Y ahora pasa algo? Sí, me pasa que está toda mi ropa arrugada. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, Facha, ¿no te avisó que te tenías que llevar la ropa porque esta noche había una fiesta? No, no me dijo nada. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Si se derrumpió algo, yo te prometo que te lo pago. Aunque tenga que laburar todo el día, te lo juro. Bueno, está bien. Igual no es para tanto. Estaba un poquito arrugada, ¿viste? Sí. Bueno, te ayudo a llevarlo arriba si querés. ¿Sí? Juli. Sí. ¿Yo soy amargada para vos? ¿Vos? No, ni ahí. Piru, ¿vos pensás hacer algo, ayudar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Por qué siempre tan amarga conmigo? Que te me amarga llegar a deporte y verte la cara. Qué buena esta. Encima, me mata tu sentido del humor. No tengo sentido del humor, te estoy diciendo la verdad, ¿ok? Sí. Obvio que están todos invitados a la fiesta, ¿vale? Ah, y, che, avísenle a estos amiguitos. Ustedes, los ricachones de la mansión, esos. Bueno, ¿qué decimos? Dale. ¡Vosita! ¡Vosita! ¿Qué duro? ¿Cómo vas a imitar a los ricachones? Ahora va a venir en la riqueta y yo no me puedo encargar a la rubia. ¡Eso es un tarado! Todo bien, Juli. Hay que estar lo mejor posible con los ricachones. Todo bien. ¿Qué haces el canchero? Un rato los querías matar a todos. Pero cambié. Cambié. Cambiaste. Paz. Paz. Cambié. Hay que estar lo mejor posible con estos pibes. ¿Qué? O sea, está medio raro. No estás en algo raro, ¿seguro? No. Ni ahí. De verdad. Espérame. Listo, loco. Ya está. Todo listo. Invité a los ricachones a la fiesta y la presión te queda para vos solito. Está bien. Está bien, bueno. Yo voy a preparar todo, ¿eh? Dale. Buena fiesta, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Igualmente, para vos. Buena fiesta, ¿eh? Tu hermana es una tarada. No me esperó para ir a la fiesta. Franco, me estás escuchando. Sí, te escuché. ¿Qué querés que haga? ¿Qué? ¿La traigo de los pelos? No sé qué querés que haga. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me encontrás así? ¿Querés saber qué me pasa? El freezer no va a venir hasta la noche, así que vamos a poder estar tranquilos. Ah, ¿entonces puede venir a la fiesta, Flor, conmigo? No, no, no. No puedo. ¿Por qué? Dale. Te va a ser bien. Te vas a divertir. Dale, vamos. No, lo que pasa es que los tengo que acostar a los chicos, los tengo que bañar, así que no, no. Mejor no voy. Ah, ¿no querés salir conmigo? No, si sabes que estoy cansada, entonces prefiero... Está bien. Yo también estoy cansado de estar sin vos. Franco, escuchame una cosa. Te estaba que te diga... No, no, no. Está bien. Está bien. Porque si no, nos vamos a pelear y va a ser peor. Y... me voy a la fiesta, suena. Franco. No le hagas caso. Está sacado a mí todos los amigos. Esto es re malo. No sé qué le pasa. ¡Ay! ¡No, Greta! ¿Cómo que se fue Maya sola a la fiesta? ¿Vos no le dijiste nada? No tenía culpa de nada. Greta ya no sabés que está bien y que está mal con todo el rollo que usted, floricienta y pichona, meterá dentro de cabeza. ¿A dónde vas? ¿Vos no vas a ningún lado. ¿Vos te sentís mal? Me dijo Federico. No, estoy mucho mejor. Sí, mira, mira. Estás re pálido. Vení, vení. Yo te voy a llevar. Vamos para allá. Yo te voy a llevar. Nos vamos a recostar. ¡Juntas! ¡No! Alemana bestia. El pobre chico se siente mal. Es él el que se va a recostar. ¿No es cierto? Mirá cómo está. Está totalmente... Vení. Él se va a recostar. Yo lo voy a cunar. Porque lo único que puede hacer el pobre chiquito es descansar por ahora. ¿No es cierto? Bueno, vamos. A ver, mamita te va a cuidar. Mami, ¿cómo estás? ¡Mamá! 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 Vení. Vení, dale. Está buena la casa. ¡Franco! ¡Franco! ¿Ah? ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco, perdóname que te dije que no a tu programa! ¡Franco! ¡Franco! ¡Ay, no! ¡No! ¡Te fuiste ya! ¡Pin disculpas! ¡Princesita! ¡Levantá la manito! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué querés? ¿Jugar al policía del ladrón? Bueno, ¿verdad? Mira, nena, si te portás bien me ahorro una bala, ¿estámos? Camina, nena, camina, camina, camina. ¡O te quemo, dale, camina! ¡Dale! ¡Dale! ¡Te quemo, te quemo! ¡Y si crees que me vas a prender el foco, le vas a decir a todo el barrio algo malo de... ¡No, nena, te quemo! ¡Pum, pum! ¡Así, ¿entendiste? ¡Ah, sí, 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 ya te entendí! ¿Entendiste? Bueno, ahora que te quedó clarito, batime ya mismo cuántos finolis quedan acá en la casa. Bueno, depende, porque en la casa es grande, hay como 32 habitaciones, 72 mucamos, 44 mayores... No, nena, no te hagas la piola, ¿eh? ¡No te hagas la piola, no te hagas la piola! ¡Rajá, rajá! ¡Quedate, quédate! ¡Queda, chico! ¿Lo refierta? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo socorro, policía! ¡Auxilio, pum! ¿Me puede repetir la pregunta? ¡Yo te voy a explicar, mamita! ¡No es hora de la explicar! Y vos, nena, buen intento, ¿eh? Pero la próxima soboleta, ¿sabés? ¡Tranquí! Bueno, ahora vas a ver cómo mamita te va a dar la medicina para que te sientas mejor, mi amor. A mí me parece que tomar alcohol con el tema del cólico me va a hacer mal, porque alcohol y el cólico, alcohol, cólico... No, mi vida, no, 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 porque vos no entendés. Esto no es alcohol, cualquier alcohol. Esto es champán, champán. Tiene bicarbonato, ¿entendés? Y es champán. Apenas entra, te explota el cólico. Pero tengo la panza vacía. ¿Dónde lo tenés el cólico? Acá. Se te va a explotar todo. Te lo juro, yo te voy a ayudar a que se te explote. ¿Qué tenés la panza vacía? Vacía, y el alcohol con la panza vacía va a ser todo. Somimos. Somimos. Toma, Paquita. Apagita. Ahí está. Un poquito no te hace nada. Yo ahora voy a la cocina y te preparo algo, una papa, algo rico. ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Pas palito de maíz? ¿Palito salado? ¿Vos decime? ¿Papa? ¿Papa? Sí. Bueno, yo no te voy a preparar. ¿Papa? Vos quedate acá tranquilito. Después mamá viene con la papa y te enseña a beber. ¿Eh? Me quedo toda la noche y bebemos, bebemos. Bebemos. ¿Vas a beber a papá besadito? No. Chao. Chao. Ay, 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 ay. Ya te tengo, pincheusito. Qué fácil me resultaste, mi amor. Ay. Esta vez no te me vas a escapar. Un tomatito, un quesito, un jamoncito, ahí está, ahí está. Y adentro. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro. Ay. Pichusito, qué goloso. ¿Tenés hambre? ¿No aguantas más? ¿No podías esperar a que te lleves el gruchito? A la camita, ¿eh? ¿Qué camita? ¿Camita de quién? ¿Qué es lo que hacés vos acá? ¿Qué? ¿Cómo que hago acá? Te vengo a hacer una pregunta y quiero que me batas la posta. ¿Es verdad que no tenés un sope vos? ¿Quién te dijo semejante cosa? Tu hija, Delfina, me lo dijo. Delfina, ¿pero cómo puede calumniarme de semejante manera? Mariela, por favor, contéstame y decime la verdad. ¿Es verdad que sos tan piojosa y pobretona como yo o no? Ni piojosa, ni pobretona. Soy una mujer con problemas financieros momentáneamente, querido. ¿Para qué te explico yo a vos? Ay, por el amor de Dios, querido. ¿Sabés qué? Me saco la careta porque no me importa más nada. ¡Sí! No tengo un mango, no tengo una moneda, no me importa nada. ¿Sabés por qué no me importa nada? No. Porque vos, Cachito, fuiste. Estoy saliendo con un hombre joven, fuerte, sensible, que me quiere por lo que soy y no por mi dinero. ¿Está claro? No, no, no. Y no me pongas esa cara porque no me vas a promover, mi vida. Si no me cuidaste en su momento, ahora ya es tarde. ¿Eh? Hacé lo que quieras. ¿Póngame a apuntar? ¿Qué? ¿Me querés asustar, mi vida? No, vos ve, zapateá, bailá, quedate mudo, hacé lo que quieras, pero vos, ¿sabés qué? Fuiste de verdad, así que te lo pido, por favor. ¡Fue a esta casa! ¡Y vos también! ¿Eh? ¿Y vos? ¿Quién sos? Por el amor de Dios. Alto. Mi vida, agárame. ¡Salvame! Te lo pido, por favor, Cachito, salvame. ¡Que lo suplico, sos el hombre de mi vida, Cacho! ¡Salvame, Cacho! ¡Cacho, por favor! Bueno, menos mal que tenemos un montón de gomitas de chiquete de chocura. Sí. Menos mal. Sí. ¿Qué, nos vamos a quedar mucho tiempo acá? Nos vamos a quedar todo el tiempo que sea necesario. Toma, no empiecen eso de cuánto tiempo, eh, por favor. Chicos, miren, 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 corre, me falta ver. A ver, corre, qué cosa. Mirá que esto no es mío, porque yo uso juguetes de ahora, eh. Esto es de Fede cuando era chiquito. Sí, era un chiquitito. Oye, ¿o qué fue? Seguro que es Delfina, haciéndole la orita de teatro a Fede que nos puso a nosotros. Eh, ¿por qué no la cortamos con el chistecito, no? Estoy podrido estar acá adentro. Eh, bueno chicos, yo voy a ver si Fede ya mató a Delfina y después nos aparecemos como si nada, eh. Bueno, no. No se muevan de acá. Loco, ¿qué cara? ¿Qué te pasa? Un poco nervioso, nada más. ¿Por? Nada, me hay máquina para que las cosas salgan bien acá y... Bueno, pero relájate, andá con nata que está regalada, yo me voy a comer a la rubia. A vos. ¿Qué pasa, te aburriste? No, pasa que estuve un día medio complicado hoy, ¿viste? Ah, ¿por eso me dijiste lo de cara de amargada? Sí, sí. No, pero claro, olvídate, vos sos divina. Soy la chica con más onda que conocí en los últimos tiempos. ¿Te parece, de verdad? ¿Querés que te lo demuestre? No sé, no sé qué le pasa, Flor. Nunca quieras hacer nada conmigo. No sé qué clase de novio somos. No, 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 no quiero, no quiero. Y Nico es otro traidor. ¿Por qué Nico, nene? ¿Qué traidor? ¿Qué le dices? ¿Sabés lo que le dijo a Clara? Yo lo escuché, ¿sabés lo que le dijo? ¿Qué? Pero no ve la hora de que me pase algo, así aprendo lo que sufrí. Eso dijo, yo lo escuché, sí. Pero obvio que te lo dices envidioso, vale, vamos a bailar. No, gracias, Valentina, no, no quiero. Hola. Franco, Franco, ¿vos viste esa mina? ¿Está muerta con vos? Papá, mirala. No, como dijo hola, no. Además dijo hola, como quien dice qué hora es, ¿entendés? Como quien dice cuándo pasa el próximo vuelo a París, pero no, hola, ok, hola. ¿Dónde está la guinta? Vamos. ¡Ahí! 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 ¡Qué gracioso! ¿Sabes lo que hacemos nosotros con los vivos como ustedes? No somos vivos, señores. Estamos desequilibrados emocionalmente con cualquier persona sometida a semejante tortura psicológica, ¿sabés? Sí. ¿Eh? ¡Nene, cállate, nene! Pues si no te vuelvo la lengua de un puestazo. ¡No! Ya lo escucharon a mi amigo, ¿eh? Y ahora si no quiere entregar plomo, dígame si hay alguien más en la casa o están ustedes solitos. No, no, no hay nadie, solo nosotros, señor ladrón. ¡Pará, pará, pará! ¡Pará que falta! Perdón, señor caballero. Sí, sí, sí. Falta, falta, la vieja falta. ¡No! ¡Qué vieja! Pero usted es una bruja de nacimiento, ni aunque esté por morirse dentro de cinco minutos, deja de largar veneno por los colmillos. ¿Pero qué vieja? Nada, yo no hay vieja que está más para afinarle el arpa a San Pedro que para molestarlos a ustedes. No le hagan nada, por favor, se lo pido. Bueno, igual vamos a ver si hay una vieja. Vamos, vamos. Ya, ya vas. A ver. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacer ahora? ¿Gritar auxilio hasta desgañitar cogota? Es lo único que podemos hacer antes que nos liquiden como tomate es podrido. Vos cállate la boca, estúpido. Si no fuera por vos que te arrugaste como un papelito, ahora estaríamos todos libres. ¡Grasa, verdulero! Pero cállate vos, la boca, vieja arpía, pobretona, seca. ¡Veá! ¿Qué? Si no estuviera toda, ¿sabés a dónde te hago meter? ¡Vos de vieja, vos! ¿A dónde vas a meter? Cállate la boca. Las tablas te van a quedar si te revientan a ti, la Nicolás, ayúdame. Bueno, por lo menos nos saltaron los pies. A ver, parémonos ya. ¿Estás acá? Nada, nada. ¿Quieren ir a la cocina? Que hay unos amuchitos riquísimos que preparó Antoine. ¿Cuál? Por ahí les agarró de hambre antes de matarnos, quieren comprar algo. Y los tenían todos saltados ahí, los saltaban con una cosa, un arma negra como eso. ¿Un arma? Sí. ¿Y ahora qué se va? Bueno, los ladrones no saben que nosotros estamos en la casa. Entonces somos los únicos que podemos salvarlos. ¡No! Nos van a aplastar como unos mosquitos. ¡No, no seas amigoso! Lo que pasa hay que hacer algo ya sí o sí, ¿escucharon? No, no. Sí, sí. Me acaba de ocurrir una idea, chicos. ¡Por fin te encuentro, estúpida! ¿Por qué me has rido? Mira, ¿se puede saber a dónde dejaste a los chiquitos? ¡Yo no tenía que cuidar a los chiquitos! ¡O sí! Ya, desaparecí de acá porque te voy a arrancar todos los pies. Todos los días que es un imbécil, inservible, ¡no podés hacer una! Matías, ¿qué haces por acá? ¡Qué sorpresa! ¿Vos qué haces acá? ¿Dónde están los chicos? Los chicos, los chicos bailando por acá como locos. ¿Serás que bien? Se entera a Federico y te mata, Delfina. Federico no se va a enterar porque vos no le vas a contar. María. ¿Qué? No sé si puedo seguir fingiendo que soy tu novia. ¿Qué? ¿Por tu novia? No tengo novia. ¿Cómo que no tenés novia? ¿Qué te pedís? Lo hice para darte celos. Estoy muerto con vos. Bueno, anda a la cola entonces porque somos varios, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Eh, flaco, vos estás bastante grandecito para estar con María. ¿Por qué no te vas? Si no te bajo el comedor y listo, te lo bajo. ¿Por qué me vas a bajar? ¿Por qué me vas a bajar? Sí, María, ya no puedo disimular más. Me... Me estoy muriendo de amor por vos. ¿Cómo es eso? ¿Es que vos te estás muriendo de amor por esta nenita? Muy bien. Así me gusta ver a todas las ovejitas. Bien calladitas y juntitas. Y le voy a decir algo. Si alguno me respira una respiración de mal, lo achuro. No, 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 no. No caigas, chugos. ¡Shh! Pidelencio, sin que ellos. Se me quedan calladitos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Que tenés miedo que sea la policía? ¿Te vas a llevar preso por chorro, turro? ¡Eso! ¡Ven y serte guapo ahora, eh! ¡Quil! ¡Vos, te la vate! ¡Vos, te la vate! ¡Vos, te la vate! ¡Que nos maten! A mí, a esta no le dice nada, ¿no? ¡No, no, no! ¡Acá venía! Tomás y Dominique para que yo pueda entrar. ¡Créyense! ¡Está muy bien! ¡A verte, andate, andate, que es peligroso! ¡Andá, a desaparecerse, vení para algo! ¡Llama a la policía, por favor! ¡No, voy a saltar! Bueno, dale, ayúdame. ¡Acá, desatame acá! ¡Acá! ¿Qué estás pasando? ¡Todavía no te vayas! ¡No, no, no! ¡Por Dios, quédate! ¡Justo ahí! ¡Estoy muy nerviosa, es peligroso, quédate! ¡Se pueden callar! ¡La boca! ¡Estoy muy nerviosa y debo cantar! ¡No! ¡No cantes! ¡No debo cantar! ¡No cantes! Dígame dónde está la vieja muerta, ¿sí, Cater? ¡Vamos! ¡Estoy todos olvidados dónde está la abuela ninja! ¡Por nervios, agarrar la gona mental! ¡No! ¡No tengo ninguna gona mental! ¡No! ¡Sí, yo sé! ¡Mire! ¡Yo le voy a indicar, caballero! ¡Sale por la puerta! ¡Sube por la escalera! ¡Encuentra un pasillo! ¡Vio la primera puerta a la izquierda! ¡Ahí entra y va a encontrar a la momia petrificada! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Un encanto haberlo conocido realmente! ¡Qué llego! ¡Que me miren así! ¡Qué decís, llego! ¡Es preferible que la agarren a ella y no a nosotros, que tenemos toda una vida por delante! ¡Ahora escapa! ¡Escapá! ¡Escapá! ¡Esperta! ¡Vale! ¡Qué aburrimiento! A nadie se le ocurre venir a ver si estoy viva. Ni siquiera Flor aparece por acá. ¡Esos idiotas tenían razón! ¡Está vieja a media hora! ¡Igual no va a buchonear nada! ¡Vamos, canguritos! ¡Sigue afanando! ¡Vamos! ¡Vamos, canguritos! ¡Tengo que avisar a la policía! ¡Qué... ¡Aj! ¡Aj! ¡Aj, ojo! ¡Dale, dale, nil! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué bojo! ¡Dale! ¡Aj! ¡Ya! ¡Llamé la policía una vez, nina! ¡Es que lo hierro no es santo! ¡Ay, correte! ¡Sí! ¡Policía! ¿Por qué venimos, gente? No, usted tiene que venir, por favor, a mi casa, ¿eh? Nosotros estamos llamando. ¿Quién hay que hablar? Toma a Flexemalde, ni ahí quién habla. ¿Estabas medio muerta, vos? ¿Qué pasó? ¿Resucitaste, viejita? Che, mirá como te estás mirando. Anda a buscar a la que lo pido, por favor. No, no, no. Mirá como te miras. No, no, estoy tan muerto con flores que no puedo pensar en otra. No, basta, basta. De ser tan fiel, hermano, va. Hasta las minas en cuanto pueden, te cambian por otro. No seas tonto, mirá que buena está. Haceme caso, hacéle un caso a un Gil que está igual que vos. Dale. Dale. No. Hola. Seguí bien a vos. Franco. Franco. Es un hombre casi tan lindo como tus ojos. ¿Tominás a tomar algo? ¡Camine! Si es que hace algo raro, le vuelo a la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Seré curioso, mi estimado. Pero, ¿por qué el traslado del Playroom, si ahí estamos tan cómodos? Mire, mire. Yo le voy a explicar, mi estimado Trastefino, para que no se pasen de vivo. ¿Me escuchó? Sí. Ya hicieron los vivitos con esos lalala del cantito. Sí. ¿Estamos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, princesa? Bailo, bailo. Bailo, porque como no me dejaron cantar el punto de vista. Ya, bueno, vení, vení. Vení a bailar acá, suyón. Bueno. Tenerá quietita. Sí. Así que me quisieron meter el perro con la de la vieja esa, ¿no? ¿Cómo meter el perro? Escúcheme, joven. Usted no fue a la habitación y la vio medio muerta, pobrecita. Sí, la vi, pero de muerta no tiene ni un pelo, ¿eh? Está más viva que todos ustedes. ¿Cómo viva? ¿Eso quiere decir que reaccionó la vieja? Sí. Escúcheme, escúcheme usted también. Un consejito. ¿Qué? No la raptan. Esa vieja está llena de plata. Tiene muelas de oro también. Si le revisan bien la boca. Yo quiero pedir permiso porque tiene que ir al baño. ¿Pero qué importa su baño? Yo le estoy hablando cosas importantes acá con el muchacho. Más importante sea que no hacerme pichí encima que moja todo. Dame permiso, por favor. No, 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 ni loco. Si querés ir al baño vas a tener que ir con eso también. ¿Eh? Sí, las dos al baño, vamos. Ahí va, pichí. Ahí va, pichí. No, que si me pillo con 100 años de desgracia. Ahí va, pichí, lo pichí. Chao, mi amor, chao. Falló el plan A, el de llamar a la policía. También falló el B, el de desatar a los pobres. Sí, pero todavía queda el plan C. ¿Qué es? No nos va a fallar. No, 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 mi amor, nos rendimos acá, nos rendimos acá. No nos vamos a entrar a vos, estás loco, de desatar a los pobres. Hombre, tenía que ser para ser tan cobarde, ¿tomás? Ah, cobarde yo. No, yo no. No. Digan, digan ustedes. Ya, ya mismo ponemos en marcha el plan C. Sí, sí. Plan C. ¿Cuál era? ¿Ves? Por eso me encantan estas fiestas. ¿Vos venís siempre? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No me estás escuchando. No, es que, no, disculpame, no, tengo la cabeza en cualquier lado, perdóname. Bueno, si querés, yo te puedo ayudar a que te consentes. No, gracias. No es por vos, pero no, esta no es mi mejor noche, así que... Bueno, entonces, a ver qué puedo hacer para que sea la mejor noche de tu vida. No puedo creer. No puedo creer. Me quedara dentro de inodoro, aleMAN abrupta. Sí. Buena, estirla boca pas, no, para. Que bien no se nada de enomon compar. Ah, amigo, no te digas que esa te! Te debo una sombra fuerte para que no se me te. Que no te boss. Hay está. Perfecto. ¿Y para cuándo? ¡Ahora sí está más livianito! ¡Qué desagradable que sos! ¡Toro, favor! ¡Mírales el templo que me hace presencial! ¡Ay! ¡Desarticaste! ¡Ah! ¡Pero espectáculo es que se haga pichina encima! ¡Es puta! ¡Como a la mala! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Porque si no voy a buscarlas! ¡Calmo! ¡Calmo! ¿Qué pasa, loco? ¡Ole, ole! ¡Ahora vamos a aprender a no meterse con la gente que no necesita una! ¡Solta! ¡Solta! ¡No! 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 Gracias.